hola bienvenidos a un nuevo vídeo para las personas que son nuevas mi nombre es tatiana campos detrás de cámara y ahora nos encontramos aquí en el lugar que se llama san reymundo así que vamos a hacer una pasarela claudia se va a presentar si quieres al uso de primero mejor venga a grabar usted primero yo y yo lo voy a miren vamos a dar con este paisaje miren ya vieron de que yo me andaba cuidando el pelo pero hoy valió pija ya ya la vamos a hacer una mini pasarela porque ya que no gané los premios allá de mi pueblo tal vez lo gano aquí en youtube tengan muy buenas tardes mi nombre es tatiana campos mi pasatiempo favorito es bailar me gusta mucho bailar me gusta mucho grabar vídeos mi comida favorita son las pastas me encantan mucho las pastas y mi hobby es destruir hogares eso es algo que de verdad me encanta este me gustan los hombres comprometidos y pues nada eso es todo quiero ver qué más mi cantante favorito es ricardo aljona que lo voy a ir a ver que les quede claro y voy a ir al vip mentira eso solo sucede en mi sueño eso no sucede en la vida real quiero ver qué más también bueno vamos a hacer una pasarela tal vez logro ganar estos premios de youtube porque los de mi cantón no me los dieron porque no me metí con el alcalde si me hubiera metido con el alcalde hubiera sido otra cosa así que cualquier cosa suscríbanse a nuestro canal activen la campanita de notificaciones y vean nuestros vídeos de comentarios mis amores mis amores no me estoy diciendo que no como yo no voy a hacer la desentendida así que esta es mi presentación de ahora en día y pues me gusta el reggaeton también tuerqueado así que vamos a dejar con ustedes a claudia te dije niña no no con ustedes la mapayunca de youtube su pasatiempo favorito es inventar chambres le gusta vender fruta una de las cosas que más disfruta hacer es comer tengan todos muy buenas tardes mi nombre es claudia tengo la edad de 35 años tengo la edad de 23 años con dos hijos mi color favorito es el color amarillo púrpura comida favorita comida favorita son las pastas tu pasatiempo libre tu pasatiempo favorito es el fútbol y el sol la persona que más admiras a mi madre que cuáles tus si pudieras quiero ver no mejor no porque la vas a regar y después nos van a hacer burlas nos van a agarrar de memes va pues mamelaya que te que estás haciendo ahí el bloomer fíjate que ese 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 volado si da y como break nos vamos a tirar a la piscina tirate a la piscina bayunca y con ustedes mis huesos que recuerden que en el hueso está el sabor así que nos vamos a meter a la piscina ya como para finalizar esta serie de videos así que espero espero de verdad y disfruten que me apoyen ajá vaya trata de tratar de poner los pies ahí en línea recta ajá sí pero es que lo que pasa es que tienes que subirlo más y te da miedo va porque 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 no confías en mí porque yo no puedo confiar en vos después de todo lo que me has hecho porque no confío en otra gente voy a confiar en vos si sos una gran traicionera ponete ahí y te voy a tomar una foto pero saca el cuerpo así como estabas pero es que no lo muevas quedas estática pero con el cuerpo con las piernas arriba no podés ya por favor no podés hija te ves como que sos una lombriz tratando de salir del agua sí no muy vayunca te ves así que y que estás tratando de hacer y ahogarme porque mucho me achica mis amores a usted si no la vamos a ayudar porque ya mucho nos falta el respeto no hijo si respetame vámonos pues ya que ya nos vamos a ir vamos a ir a listar las cosas no 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 el muchacho me dijo 15 minutos hasta hemos grabado más de dos minutos de dos vídeos y los 15 minutos se han ido vamos a ver si ya estuvo la comida o qué onda vamos a ver mira si está marco una vez pero mira a dónde vamos a comer que nos vamos a comer en aquellas mesitas bien llévate tu celular pues pero venía a grabar que yo voy a dejar todo listo para cuando nos vayamos espérate entonces y que ya nos vamos a ir pues que hora es mira que hora es no estás diciendo que vas a dejar listas tus cosas la 1 y 5 que nos vayamos a las 3 de aquí va y que vamos a hacer después quieres que te lleve a comer decime vení pues a grabar voy a dejar ya todo listo y grabamos eso miren que yo donde he dejado todas las cosas pero no no porque ya sabes que los altos problemas que quedan después no voy a dejar todo listo porque después prácticamente como ya eso ya no lo vamos a ocupar es como que solo para hacer las dinámicas lo traíamos entonces uno acuérdense que no hay que dejar los grandes desordenes cuando uno viene a estos lugares y también no se les olvide de que si queremos un mejor planeta no deben botar la basura en la calle porque después las personas osea miren yo no comprendo a las personas hay que mucho calor que no se que y no ustedes mismos han destruido el planeta pues no ustedes mismos no lo cuidan entonces no esperen no esperen de mas yo quisiera que hubiera una ley en el salvador o no se si ya la hay donde donde te gustaran por por botar basura en Estados Unidos yo se que si lo hay porque yo he ido por esos rumbo esperame hija que voy a entrar grabame por favor que te quede claro apurate hija y por que no me seguis pues que no ves que hubo una fama Claudia te has perdido si no encuentro el camino de regreso la verdad es que yo cuando veo hombres me pierdo me pierdo ay vieron que me duele la rodilla por andar haciendo unas cosas ahí con voy a dejar aquí mi short y vos para que llevas tu vayas porque no ves que no quiero que me miren los hombres ay hijas hay gran huerazo que te van a ver hay que llevar el dinero que crees que uno con cuerpo paga ahora ya los hombres ya ni cuerpo quieren aceptar ya no se puede pagar con cuerpomático ahora hay que utilizar otras técnicas porque eso era antes ahora solo uno tiene que ponerse bueno para los chugardarios ay pero ya ni sugar me salen a mi cuanto llevamos no? ocho veinte bueno pues yo creo que ya vamos a ir terminando y fui marechando pasa? te voy a grabar de dos esa cosa no es que no quiero que me vean no hija mostra tu cuerpo lo delgadita no quiero destruir no quiero destruir relaciones ya muchas he destruido nosotros vamos a hacer 15 de septiembre en el canal si hay que comprar una faldita cortita vos cuanto valian las coca colas? no se que yo dos dolares le di ahorita le vamos a preguntar no se vos tenes batuta pa ajá hay que mandar hacer unos trajecitos y hacer el ridículo fíjate que yo estaba soñando que estaba saliendo de cachiporrista esa fue mi época mas bonita que si que te quede claro y del mejor colegio de huachapán que te quede claro nada porque a mi no me alcanzaba el dinero a mi mamá un ratito le dije un ratito le dije no pero ya no vamos a venir pues si asi que dale pues a ver si ya estuvo la comida asi que nos vamos a ver mas adelante y hay un ratito que te quede que te quede que te quede